Soy una chulita que pasea por callao Quiero a mi ex pero le tengo bloqueao Como una chica mestiza con el coro blindao Me llaman la patrona, solo no me he presentao Hola, yo estoy saque y aunque lleve un coro la Llámalo la, porque esta noche no perreo sola Y como dice mi nina, estoy triste chonda Haciendo tuerco en la lágrima, no se que onda Me puse bonita sonando la conichonga Ese bobo me llama, me pregunta ondas Es que todo lo que llevo viviendo Lo que llevo viendo, lo llevo vistiendo Se perdona y no se olvida y eso no lo entiendo Me siento mamacita aunque todo se este jodiendo Me siento mamacita aunque todo se este jodiendo Me siento mamacita aunque, en every city I got one or two for me Tengo la casa llena jodita en los poes A los que le parte por ella no estan en sus filets Me se llamando, me dice que what the deal is Y cuando salgo a la calle la gente me mira Como dice maria ante muerta que sencilla Tu piensa en mi como diez veces al dia Si yo fuera tu en verdad yo tambien la haria Y por alguna razón me comparan Mami yo no suena a nadie ni a nada Mis canciones son mi vida contada Mami yo no miento para estar pegada Soco una chulita que pasecha pa'l callao' Con caras timo' almohadés pero ahí tengo que estar Una noia me estizamo' y puedo blindar Tom nivo' la patrona, ey Me siento mamacita aunque todo se este jodiendo Me dan chula' porque yo tuve que serlo No puedo estar contigo, tienes un problema cero Yo ya fui bacana' con la cuenta de cero Yo estoy hecho cero Es que yo estoy hecho cero Es que yo estoy hecho cero Cero Soy una chulita que pasea pa'l callao' Ey, no quiero a mi espelé tengo lo queao' Ya